La tierra de Chigeli, Omar, dímelo, con el himno de los eventos pesivos. ¡Mor! ¡Mor! ¿Qué pasa? ¡Mor! ¡Mor! ¡Gon! Filmaciones Robles, humildemente, Jai. ¡Mor! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡El Honorable! ¡Va a la pista! ¡Va a la pista el Honorable! ¡Va a la pista el Honorable de la cumbia Omar! ¡Ahí está! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Gracias! Dímelo, dímelo Mar, dímelo Mar, dímelo. Ahí está tu público Mar, ahí está tu público. Pelarino. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el honorable? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¿Cómo dice? Dímelo, dímelo Mar, dímelo Mar, dímelo Mar, dímelo. Así lo dice el honorable de la cumbia Omar Muntrón, como gratitud por ese respaldo. A la gente del Harino de Capira, y como manifiesta el honorable, su cariño a ustedes. Dímelo Mar, dímelo. Dímelo Mar, 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 dímelo Mar. ¡Suscríbete! 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 Una llapa, una llapa, Amar, una llapita. Listo pueblo de Larino, yo nunca te olvidaré. Listo pueblo de Larino, yo nunca te olvidaré. Esta pieza la dedico, mi compadre, dívate. Esta pieza la dedico, al compadre, dívate. Listo pueblo de Larino, yo nunca te olvidaré. Listo pueblo de Larino, yo nunca te olvidaré. Esta pieza la dedico, al compadre, dívate. Listo pueblo de Larino, yo nunca te olvidaré. 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 Y mi compás Amelito es muy abodillado de Valdés Y mi compás Amelito es cuñado de Valdés Yo tengo muchos amigos, mucha gente campesina Yo tengo muchos amigos, mucha gente campesina Y vino de Ciricito, mi compás no modino Y vino de Ciricito, mi compás no modino ¡Ahí! ¡Firmaciones Raúl! ¡Humildemente ahí! ¡Firmaciones Raúl! 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 ¡Viva, viva, muchacho! ¡Que viva el harino! ¡Ay, que viva, viva, muchacho! ¡Que viva el harino! ¡Que viva la gente! ¡Ay, de la harina! ¡Viva con Paquete! ¡Que viva el harino! ¡Ay, que viva, viva, que viva! ¡Que viva el harino! ¡Dímelo, dímelo! ¡Gracias! 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 Goñapa y todo Esta zona Vamos a darle un fuerte aplauso A Kenny Valdés Y su señora ¡Gracias! ¡Dale el aplauso! ¡Mari! Dios los bendiga ¡Gracias! Por el esfuerzo Por el trabajo ¡Hm! Por la oportunidad De tenernos A todos presentes En el día de hoy ¡Sanons! Yo creo ¡Horror! Qué pasó Dios ¡Gracias! Que estas son Una de las cosas Las bendiciones Que nos da el señor cuando encontramos amistades buenas, amistades hermosas que le hemos trechado la mano y quisiéramos quedarnos aquí para compartir todo el día. Pero a veces el destino no nos lo permite, a veces las autoridades también tienen un permiso hasta estipulado. Naila Gutiérrez, mi compadre. Filmaciones Robles, tradiciones folclóricas. Filmaciones Robles. Tradiciones folclóricas. Los bailadores, una bullita para los bailadores. ¿A dónde están esos bailadores? Una bullita para cachetes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!